Bienvenidos a Dark Souls 3 ¡Con Meli! ¡Yujuu! ¡Hola, babies! ¡Qué alegría! ¡Alegría! ¡Alegría, babies! ¡Alegría! ¡Vamos! ¡Vamos con las brujas! Le estaba diciendo a Meli que me encanta Las ropitas están yendo para el otro lado ¡Oh! Me encanta La atuendo Estrafalario de OKMAKAY ¿Por qué estrafalario? Yo me veía muy elegante Por un lado es como una bola Una bala de cañón Y por otro lado es como una bala de pistola En la cabeza ¡Cabeza de cono! ¡Ay, mami! ¡Ah, cierto que me morí! Teníamos que volver a matar a todos ¡Adiós! Pues no creas que se murió, ¿eh? No, no se murió, pero se cayó abajo ¿O va a subir? No, no, no creo que va a subir No, 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 es muy larga la distancia No es mi culpa ¡Ah! ¿Dónde está? ¡Ah! Supongo que ya no hay objetos, ¿no? Porque ya... Claro, todo este lugar ya lo recorriste ¡Hola! ¡Ay! ¡Uy! Hay que andar con mucho cuidado Acá habían dos, ¿no? Hay una acá y detrás de ella Hay otra Un poquito más lejos está la otra Rebienes Un poquito más lejos Ay, ya la vi Ahí vino Mirá la vida, mirá tu vida ¡Ay! Tenga mucho cuidado Dios Quédate en algún lugar seguro No había olvidado de ella En un lugar seguro Acá Eh... ¡Ay, Dios, antes! Menos mal que seguro, ¿no? Es que mirá la vida que tenés Tenés que esperar a que... Me iba a agarrar de atrás, ¿eh? Sí ¿Vos ahí? ¡Ay! Yo estoy acá Siempre bien Sí ¿Y usted qué decía Que tiene una pinta estrafalaria? Pues así todo De a tres Iba a agarrarme ahí Ok, maquillaje sexy Che, ¿por qué no No agarramos el objeto De allá al final? Porque había una trampa Mentira Sí Esa era la trampa Me iba a asustarme Ay, acá nos morimos ¿O no? ¿Acá abajo fue? No, no fue acá Pero acá hay tres Pero igual acá está jodido, ¿eh? Cuatro había No Yo creo que... ¿Dónde están las brujas? Fíjate la de... ¿Qué? ¿En serio? ¿No están? ¿Qué es eso? ¿Qué fue ese ruido? No sé Mirá abajo, trata de mirar Ahí hay una Hay una ¿No la podés marcar? ¿Para caerle en la cabezota? Sí Tirate y caer en la cabezota ¡No! ¡Cuídate! ¡Cuídate! ¿Eso atrás es mío? ¿O se murió? Quiero creer que se murió Sí, se murió, se murió Ya te habría bajado la vida No, no te acerques tanto Si te paga, tienes mucho alcance ¿Ves? Eso era lo que yo te decía De que te acercás mucho a pegarles ¿Para dónde? Mirá, ¿puedes abrir esa puerta? Es que no me doy cuenta No tengo perspectiva Nací sin eso ¿Ese? ¿Lo podés marcar? Marcalo Ahí está ¡No es mi perspectiva! ¡No es mi culpa! Mismo enemigos como estos Los marcas Te pones más o menos apartado Cerrado Ahora no tengo llave Y cargás tu golpe fuerte Con un golpe fuerte Creo que los matás Sí Cúrese acá Te conviene andar siempre Con la vida llena Porque ya viste Lo que te hacen esas señoras Cuidado que La señora debe estar acá abajo La empujaste para acá Señora Señora No me quite vida ¿Qué atrevido? No grito No ¿Cómo me espera ahí? Meli se olvida Encima de que gritan Ella va súper confiada Y agarra el objeto Nomás Si lo podés marcar Es porque le podés pegar No podés marcar nada Entonces Hay muchos ¿Muchos qué? Allá está la vieja ¿Son los que me embichan? No Sí ¿Me embicharon? No, no te embicharon Te das cuenta por la barrita Viste que te empieza a subir ¿Vas a gritar? No Sombrero de viejo De hechicero Creo que decía Pero viejo Acá estaban las cosas enormes Esos Nosotros habíamos venido Por acá ¿Por qué no me suena? Sí A mí tampoco me suena Ahí está Qué atrevido ¿Lo vas a poder agarrar Por la espalda? Sí Con todas tus fuerzas ¿Eh? Eso Sí me gusta ¿Qué te pasa? ¿Me podés pegar desde afuera? ¿Se me embicha? Miralo y pegale Vale No creo que lo puedas marcar Porque está del otro lado Pero Sí Y él también Y me embichó Te embichó Por eso no quería pegarle Porque me embicha Y me está embichando Ya no quiere Pégale una más Pero estoy embichada Daba un golpe Podría haberse curado Vale No Oh, Dios Ay, Dios ¿Por qué se arriesga tanto? Porque le queda muy poquita vida Bueno Saquen la antorcha Sí Ah, ya la tengo acá No No la tenés La saca Ay, no Me embichó No, 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 no Por eso no le quería pegar ¿Qué obtuvimos con esto? Nada Abrir ahí Ahí está Te lo sacaste Ay, Dios Bárbaro No te llego a sacar vida ¿Y puedo caminar con la antorcha? ¡Ay! Puedo caminar Ah, porque tenés la La ropetueta, ¿no? Otro puerto Caminar Caminar ¿Para dónde, Mati? Con mi antorcha puedo caminar Caminar ¿Para arriba? Porque por acá ya no hay más caminos ¿Pero y antes por dónde fuimos? No sé Pero por acá no hay más caminos ya Y debe ser por allá Entonces volvamos Capaz que bajamos en otro lado Ay, che Esa cosa sí tiene que poder abrir De alguna manera A mí me da que teníamos que comprarle Las llaves a esa mujer Uy, mi amor ¿Dónde está mi amor? ¿Por acá? A ver Volviendo No, no A la derecha ¿Había algo? No, es una Creo que es una Son rejas Y mi amor ¿Cuál amor? Mi amor No sé por dónde ir ¿Por dónde vamos? Por acá No lo veo Aquí está ¿Qué está? ¿Está atado? De allá lo escucho yo Sí ¿Puede ser? Mira, esta es la vieja esa Sí Creo que tiene que correr a matarla Esa señora ¿Correr? Sí Porque si no Te va a empezar a bajar la vida No Más cerca Te digo que yo no calculo Yo no calculo No, no calculo No, no, no Estoy pegándole Estoy pegándole Estoy pegándole Yo le estoy pegando Dese la vuelta No, no No, no No quiero No, no Hay mucho Dese, pega No, no No Pegue Dios santo Pegue ¿Por qué no pega? Y ahora sí Tómese un descanso Póngase a bailar No quiero ¿Cómo voy a bailar? Ya me llepis ¿Dónde está el baño? Y encima hay una cosa gritando Me pone re nerviosa Esa cosa gritando Hay que matarla Vamos a ti ¿Dónde estará esa cosa? Encima hace Va haciendo ruido Para ti también Igual debe estar sufriendo ¿Tú qué sabes? ¿Izquierda O derecho? Derecho Creo que a la izquierda me mataron Eso era la derecha Aparte ¿Dónde está ese bicho Que grita? ¿No hay nada por acá? ¡Para ti! ¡Muera falso! Nada Así que entonces Sí o sí bajamos Ahí abajo es donde están Las tres mujeres odiosas ¡Ay Dios! No sé qué va a pasar acá No sé pero no muera Yo ya me acuerdo Donde moriste vos Acá No, no moriste acá Moriste con el que salió Detrás de De la columna ¿Te acordás? Que habíamos avanzado Toda esta parte Sí, sí, sí Márquelo ¿Puedes? Ahí está Y caída Y golpe Ahí está ¿Y la otra? No, no pega más Mira la otra Allá está la otra ¿La ves? ¿La viste? Desmarcala Y anda y mata A esa desgraciada No, no la puedes marcar Porque está detrás Ahí está Ahí está Bien Está en el piso Muy bien Muy bien Qué bien que lo manejó Habían cuatro Tres, tres, tres No, pero la otra vez Apareció cuatro Hay un bicho ahí Tenga cuidado Ah, ese es el bicho Ay, mirame Igual me sacaron vida Ah, mirá Te llegó a mirar un rato Cuando estaba de espaldas Me miró mi pompa A la izquierda Te chupó la pompa ¿Viste qué? Me peñizco la pompa Y destruyó mi vida ¿Tengo que matarlo a ese hombre? No, ¿no? Creo que no Seguí caminando Ya lo maté la vez pasada Sí Ese te va a molestar Ahí está Bien fuerte Marca Anda a asustar a otro Y acá había otro Correse más para el ladito Más para la izquierda Acá, ¿no? Puede ser No Solo me despertó ¿Pero lo maté? Sí, se está muerto ahora ¡Lo maté! ¿Para el derecho? ¿O para allá? Mira, hay un objeto Esa puerta no se abría, ¿no? No es un objeto Es una trampa Es la lagartija Que te quiere llevar A que A que chupen a Ok Mackey No la van a chupar Igual es por allá Igual es por allá Por donde está Por donde está La lagartija de cristal Sí, sí, sí No le desbola Se puede ir muy a su casita Esa lagartija ¿Qué había acá? Acá hay un bicho Que está encerrado Pero el que sigue Está con la rueda abierta Ah, y cierto Me acuerdo de ti, Mosco ¡Déjame en paz! Muerto Bien Muy bien Llegamos sin Mayor problema Bueno Tengo una lechi Si es que eso se puede decir Teniendo una lechi Mis almas Allá están tus almas Se acuerda de esta parte Entonces Aprendimos la lección Detrás de esa columna Hay una mala persona ¡Una de mil! ¡No! ¡Veinte mil! Hay que subir el nivel Ya Sí La última llama la atención Y después volve para atrás ¡Hola amigo! Ahí está ¿Lo ves? Él me ve Está acostado Está acostado Es un desgraciado Trata de Ah, ahí está Con todo Por malvado ¿Desde acá? Sí, sí, sí Bien ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! La flechita Corre, 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 corre ¡Volteate y mira! Ahí viene una Él puede caminar Y ahora va a volver Y ahora voy a volver Porque Ok, Mackay, ya se fue Ya se fue Lo voy a esperar Con flechas No vienen Quieren enfrentarse los dos juntos Ven acá, a ver quién es tan valiente Ven acá No, el de las flechas no se va a acercar Acércate un poco más Uy, qué condenado Vení Puedo caminar Caminar Uy, qué suerte que tuviste No te dieron ni un golpe Y ahora está fácil Puedo caminar Caminar No, qué me dio, qué me dio Una ballesta, no No me des ballesta Hola Ya no hay nada Ya no hay nada, Mati Déjame respirar Un segundo Tu amor es algo tímido Reñido es algo típico Es canción dedicada al señor que está acá Acá hay un señor, ¿no? Acá hay un señor, ¿no? Mira, tenés una cosa clavada en la cabeza Sí Acá hay un señor Acá hay un cofre Cofre malo Cofre malo Fogata No, no sé Che, tengo una sola leche Fogata, ya, ya, ya Ahora Uy, ¿quién viene ahí? Che, ¿por acá no habrá una fogata? ¿Un camino? ¿Algo o nada? Lamentablemente no Falta un rato ¿Un rato todavía? Falta un rato ¿Por acá? No Que yo sepa no Igual si usted ¿Viste? Hay tres Cuatro Con una leche Con una leche ¿Qué creen que soy? Soy cebollín Pero no puedo con cuatro Ay, Dios mío Acercate, saluda a alguno ¿Me tenía que ver? El de la ballesta Sí, justo el arquero Justo el que va a venir Hola Acá estoy Estoy sabroso Vengan por mí No, amate Hay más de cuatro Hay muchos Asumate Uy, asumate Que te vea alguno Justo el arquero Te tenía que ver Qué mala pata Pues no me ve Ahí está re cerquita Hola ¿Me vas a decir Que no me vio? Cuidado, eh Cuidado Ahí viene, ahí viene Ahí viene No ¿Por qué Just en ese lugar Tan angostito Tenías que pegar? Lugares amplios Amplio Ay, ay, ay Andate en la siguiente Pero Y ponete en la parte izquierda Eso Peleá siempre en la parte izquierda No le vayas a pegar Al cofre Que eso se va a complicar más Y yo te diría Que tengas a mano La brasa El asco Hey A ver ¿Había un caminito A la derecha también? Y vamos, eh Y vamos Si no No había Parece que no No, no, no No me toques Ay, Dios Qué agudo Esos gritos Perdón Necesito un tapón De este lado Pero es que mate Cuidado Hay dos arqueritas Pero ninguno viene Vengan por mí No Ascua Sí, ascua Ahora soy sexy Mira dónde se ponen ¿Y si voy? Son tres ahora Cuatro Cuatro son Ahora Ahí está Te va a ver el del lacho Ahí viene Despacito Pero va a venir Ponete a la izquierda Ahí viene A un costadito A ver Sí, ahí viene Ahí viene Ahí viene Hijo de Vamos No sean así Mirá dónde está el arquerito Lo podés matar ahí Cuidado No, te gastaste En esta mina No vino nadie Igual Hay un arquerito Allá al fondo Todavía Ay, Dios Santo Yo te quiero Sí Tan satírico Y fanático Te quiero Así Tan ascuado Sin razón Me flecheas Me flecheas Nanananana 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 Párenme 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 Mutuamente Ay, perdón Pero tengo Nada de vida Mati Ay Y aún hay más Eso No Ay, menos mal No te llegó a tocar No te llegó a pegar Uff Puerta Nada No hay puerta Ay, Dios Es un mal sonido ¿Qué hueco? ¿Acá? Sí, pero Te caes ahí directamente No me gusta No me gusta Es una trampa Es una trampa ¿Y allá? Cuando gritas Allá hay otros ¿Será arquero? Hay otros Hay otros Creo que son dos ¿Voy por ellos? Es que no sé por dónde es Enfrente tuyo Tenés una escalera Hacia abajo ¿A dónde querés ir? Es que abajo Voy abajo Y por allá No sé si hay camino Usted elige Trampa ¿Dónde estoy? Uy, se abre esa puerta ¿Te llevará a algún lado bueno? Uy Yo le digo No creo que sea un lugar bueno No No es un lugar bueno Definitivamente No parece un lugar nuevo Y se abre Y abrirse se abre Y así a simple vista No se ve ninguna hoguera Por acá Y si creo que Se correría un poco Acomódese mejor Póngase en la puerta No ¿Y si me ve el gigante Y me agarra? Hola Sí, es un gigante, ¿no? Es un gigante Está durmiendo ¿Y entonces Voy para allá al fondo? ¿Cómo decís? Uy, no sé Si quiere vaya bien despacito A ver si no pasa nada Pero no hay camino por allá No, no parece haber camino Allá abajo hay Debajo del gigante Pero si yo me tiro de acá Para el gigante Igual me muero Así que por aquí Pero hay una puerta acá abierta Por algo será No será una trampa, ¿no? Y si no de última Lo que podés hacer es Ir allá Donde estaban los de arriba A ver si ahí hay camino Uno solito Y una puerta Que bueno Podemos ir por otro lado Alma de luchador exhausto ¿Y qué onda con este lugar? Me tiro También es una caída ¿Cuánto falta? No ¿Y? Yo te diría Yo te diría Que te pongas El hueso de regreso Ahí En Acá Y te pongas El hueso de regreso Y que No lo uses O sea Baja Y fíjate que hay Y si lo ves Muy jodido Ahí nomás En vez de curarte Es como que tiras Hueso de regreso Y te vas ¿Sí? ¿Te parece? En esta vez Usamos muchos huesos de regreso Va por lo menos Más que en el primer Dark Souls Que en el 1 Sí Y eso que el 1 No te podías teletransportar Me tiro entonces Sí Esto me hace recordar a Borderlands Cuando te tirabas Y ya no había escapatoria Hola gigante Allá está el gigante Allá no puede Hay escapatoria Sí que hay escapatoria Mira Allá está la puerta que abrimos ¿O no? Sí, sí ¿Es esa? Chichi Uy, mira Pero por acá hay camino Usted Fíjese Que no venga Para acá el gigante Voy a apelar oído Porque Acá a la izquierda Después Te podés meter Eso Tené cuidado Que hay ratas ahí ¿Acá? Sí Me acordé ¿Y para allá no? No hay nada para allá No sé que habrá para allá Pegue Tiempo ¡Sigue viva! ¡Ay no! ¡No! ¡Quiero leche ¡Ay! ¡Ah! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Aménme chicas! ¡Aménme! ¡Pero no me maten! ¡Wow! La vida Necesito leche ¿No me puedo comer un alma? ¿Para qué no? Acá no No hay eso ¿Y no me puedo comer otra ascoa? A ver, espere Camine con cuidado Allá que había Ay, no sé cómo ayudarla Quiero ayudarla Y no sé No sé para dónde ir Alma del luchador exhausto Mira, lo único que sé Es que acá Van a aparecer los zapitos Las alternativas son ¿Morir o morir? Y abajo Si mal no estoy Hay una mamá rata Allá abajo En esa puerta Así que zapitos Eso de arriba No sé un zapito, ¿no? No veo Lo de arriba 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 Mire para arriba Ah no, no es No es ¿Y antorcha? ¿Fogato, digo? ¿Hoguera? No, por acá Es que no me acuerdo No tengo idea Ay, Dios Estamos desnudos Pero cualquier cosa Si lo ves muy complicado Salís corriendo Y te tomás ¿Qué? Cuide siempre la retaguardia Porque creo que En lo que vayas para allá No te va a aparecer Pero cuando te des vuelta Van a caer por acá arriba A ver, ¿puede ser? ¿Eso qué es? No, no Mentira No sé No me acuerdo, niña No me acuerdo Pero sé que van a aparecer No creo que valga la pena Venir por acá Porque si acá hay cofres Nada más Mamá rata Nos queda mamá rata Vamos a poder pelear Lo suficientemente De la manera más inteligente Para Tenga mucho cuidado Trate de mirar Alrededor suyo Trate de que Usted Mante esa mamá rata De lo que ella Te pueda ver a vos Cuidado ¿Por qué cuidado? De a un pasito Vaya caminando Pero es que igual no veo ¿Dónde está Un pasito más? Allá hay pared ¿Sí o no? Sí Acá hay pared Entonces debe estar Por allá mamá rata Ahí, ¿la vio? Sí Te va a ver ella primero Va, te va a ver ella Sí En cuanto te asomes Hay otra Hay dos mamás ratas Mamá y papá rata Sí Estoy más que muerta Para, a ver Volvé un cachito Volvé Vamos a Hacer una estrategia No hay estrategia Yo tengo un truquito Acá No sé si va a servir ¿Quiere que intentemos El truquito? ¿Qué? Nos camuflamos Y tratamos de pasar por ahí Con todo el cuidado Del mundo Camuflada Camuflados ¿Como rata? Como queso Ponga No, que no sea como un queso Esto es al azar A ver, pon el inventario Pon el inventario No, no, no ¿Qué va a hacer? Con un solo golpe me matan Sí, sí, sí Si no Si no Si no sale bien No, pero enseguida Vos podés rodar Y venir corriendo para acá O qué sé yo Que tengo demasiado Soy muy rápida yo Bueno, va a tener que serlo Qué gracioso Mi mente Como confía en mí Abajo, abajo Rama blanca Ramitas Ahí está Te la pasaste Para allá, para allá Joven rama blanca La otra también es joven rama blanca ¿No? Sí Rama blanca joven Transformate y mézclate con el entorno Use una ¿Una? Una ¿Qué somos? Somos Somos Una cabeza A ver Despacito No, no, no Así no Despacito Eso Así Así Vamos a ir Si vos ves que la Que la rata reacciona ¿Qué hago? Apretás la B ¿Viste? Para saltar Saltás para este lado de nuevo Y nos vamos corriendo como Como ratas Ticletí Ticletí Tío, trío, trío Ticletí Ticletí Mirá las ratas Prestales atención ¿Te hacen algo? Están confundidas Creo que están bailando El cha-cha-cha Muévase muy de a poquito ¿Por dónde? ¿Para dónde? Para adelante ¿Para adelante? Sí, sí, sí Pero no hay nada adelante Y tiene Hay una puerta por acá Tiene que haber una puerta Me acabas de empujar La cola A ver, dele Camine un poquito Avance Muy despacito Y tratando de tener siempre A la vista a las ratas Mati, me caí Vamos Muy despacito Puedo caminar Quita Quita Si te miran Avance ¿Qué están haciendo? Avance otro poquito Aunque sea mínimo Vamos a ver ¿Sabes lo que me costaba hacer eso, rata? Che, no veo por dónde No me digas que Esas rejas que están allá Las vamos a tener que levantar Porque ahí nos jodieron el plan Creo que sí Yo puedo caminar Cuidado Ay, Dios Se van a acercar Te van a oler Avance un cachito Despacito Despacito Con mucho cuidado Si, se me hace que Esa reja La vas a tener que levantar Acá, para este lado No, no No, no Que va a haber Para ahí ¿Qué? Es que estamos Estamos Igual estamos perdidos Si, es que esa cosa Porque no sabemos Encima lo que hay Para el otro lado Si siquiera Dijeras Bueno, abro eso Y hay una hoguera detrás Pero no sabemos Que hay No Ay, qué susto Están bailando Mati ¿Qué quiere hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya estudiamos el lugar ¿Qué hace? Le va a pelear Va a tratar de abrir la reja Y pasar corriendo Soy un casco No pienso Puedo caminar Cuidado ¿Y por dónde sube? ¿Puede subir por ahí? No Va a tener que acercarse Para allá Puedo caminar Caminar Ay, si esto no sale bien Nos van a matar Las dos ratas Sí Y acá me transformo ¡No! ¿No? Es que me tengo que transformar Para subir la Esa cosa No podés ¿No podés ir más por allá? ¿Ahí subiste o no? Sí Ya puedo caminar ¿Por qué hacen esos saltitos? Me pone nervioso Estoy solo un casco No sé para qué estamos pasando Por esta tensión Porque estamos perdidos Igual Si tuviéramos toda la vida Aunque sea Mínimo vas a poder asomarte Por la reja Y ver qué hay del otro lado De última Nos volvemos Y usamos el hueso De regreso Pero despacito Despacito Ay, Dios santo Acércate un poquito más Acércate Este es el macho Mira, este es el macho ¿Sí? Sí ¿Por qué? Porque se ve más agresivo No me empujes Esto ¡Y atrás! ¡Y atrás! ¡Míralo bien, chicos! ¡No! ¿Qué había atrás? No había nada ¿Cómo te descubres? Creo que ni siquiera Se podía abrir la barra ¿Vos decís? No Lo único que falta Estamos perdidijillos Bueno, tenemos todo Las leches de nuevo ¿Y para qué? Tenemos que volver Agarre a dos manitas ¿Y si vamos para arriba? Espera, tenemos Dejamos 20.000 almas ahí Vamos a volver Por esas 20.000 almas No se preocupe Estas las vamos a conseguir Es súper fácil Es que igual dimos más vueltas De las que deberíamos Y ahora sí podemos ir más fácil Hola, baby Si te gusta nuestro contenido Suscríbete Compártelo Y dale me gusta Y activa la campanita Para que no te pierdas Ninguna aventura nueva Además, te dejo Nuestras redes sociales En la descripción